Bueno, áreas. Vamos a empezar con la más facilita, que ya te la sabes. Si el lado de un cuadrado es L, el área del cuadrado es L cuadrado. ¿Vale? Si tengo un cuadrado de lado 5 centímetros, el área de este cuadrado es 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿A que ésta te la sabías? Pues un fantasma menos. Rectángulo. El área del rectángulo, si esto es la base y esto es la altura, el área es base por altura. Si tengo, por ejemplo, un campo de fútbol. ¿Cuánto mide un campo de fútbol de ancho, señor árbitro? Pone que mide 70 y de largo. ¡Mierda! El área es base, 110 por 70, son 7700. En este caso son metros, serían metros al cuadrado. Es muy importante que pongáis la unidad. ¿Vale? Si no, no se sabe. Es como si yo llego a un bar y le digo, ponme tres. ¿Tres qué? Tío, tres vasos de agua, o tres refrescos de cola, o tres lo que sea. No, si fueran centímetros, serían centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro, serían centímetros cuadrados, como aquí. Metros por metro, son metros cuadrados. El área del triángulo. Tenemos la base y la altura. Bueno, no todos los triángulos tienen por qué ser así. Podría ser así. Base y la altura sería esto. Entonces, el área E, ¿cómo es? Base por altura, partido 2. Por ejemplo, si tengo un triángulo cuya base mide 10 centímetros, cuya altura es 5 centímetros, el área sería 10 por 5, partido 2. Son 25 centímetros cuadrados. ¿Vale? Esta fórmula, o la mayoría de las fórmulas, se pueden razonar. Esto es un rectángulo. ¿Vale? El área del rectángulo es base por altura. Si os fijáis, el triángulo es justo la mitad del rectángulo. ¿Vale? La mitad, partido 2. Aquí no es tan fácil de ver, pero en un triángulo rectángulo es muy fácil de ver. Entonces, yo me quedo con lo que me parece a mí fácil de ver. No me voy a quedar con lo que me parece difícil. Esta ya te la sabías, ¿a que sí? No es para tanto, tienes que aprender dos o tres nuevas. El fantasma no es para tanto. Venga, otra figura. Que tengáis por ahí. El rombo, por ejemplo. El rombo, tiene cuatro lados iguales. ¿Vale? Y dos diagonales. Una diagonal más pequeña, vamos a llamarla D minúscula. Y una diagonal más grande, que vamos a llamar D mayúscula. Entonces, el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor, partido 2. Si tengo el teseracto. ¿Sabéis lo que es el teseracto o no? Qué triste. No habéis visto a los vengadores. Que tiene forma de rombo y mide 50 centímetros de ancho. Y 30 centímetros de alto. El área es 50 por 30, partido 2. Son 750, en este caso, centímetros cuadrados. ¿Vale? Otra. Cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecia. Muy bien. A ver si nos podemos inventar alguna regla mnemotécnica para el área del trapecio. Trapecio es una figura que tiene dos lados paralelos y dos que no son paralelos. ¿Vale? A este lado, sobre el que se apoya, le vamos a llamar base mayor. Al otro va a ser la base menor. Y también necesitamos saber la altura. Entonces, la fórmula del área es... Base mayor más base menor por altura partido 2. ¿Alguna regla mnemotécnica para aprenderse esto? ¿No se te ocurre nada? ¿Qué? No, la altura como la saca. Ahora vamos a ver cuando hagamos algún problema, que te pueden dar la altura o te pueden dar esto. Que lo podemos sacar por Pitágoras. Bueno, pues yo pondría un bebé y la H, ¿qué? Ya, ya, pero en una regla mnemotécnica, ¿cómo me aprendo la H? Bebé... Bebé, hola. Yo lo siento, pero yo soy fan del Cine Gore. ¿Sabéis lo que es el Cine Gore? Mucha sangre y vísceras. Sangre y corta... Matan y... Te escuartizan y esas cosas. Y yo lo parto en dos, al niño. Bebé, hola. Psicópata. Vale, mientras a mí me sirva para aprenderme la fórmula, me da igual. Si tengo un trapecio... Mira, voy a meter... Un trapecio como este, que sigue siendo un trapecio. Un trapecio rectángulo. Y un triángulo. Si la base mide 15, la base mayor, la base menor mide 10. Y te dan la altura, que es 8. El área, voy a poner la unidad, 15 centímetros, 10 centímetros. El área es base mayor, más base menor, por altura, partido 2. 25 por 8, partido 2, es 100. Me daría... Su área, 100 centímetros cuadrados. Más. ¿Cuál queda ya? Así rara. Ah, vale. El polígono regular. Un polígono regular es cualquier polígono, eso que sea regular. Puede ser que tenga los lados iguales. Puede ser... Un pentágono... Un hexágono, un hexágono, etcétera. Es fundamental saber lo que es esta distancia. ¿Cómo se llama? Tiene como 14. No, no, no. Esto se llama apotema. El apotema, apuntadlo por favor. Es la distancia que es desde el centro a la mitad de uno de los lados del polígono regular. Distancia. Centro. Mitad de un lado. Y sabiendo el apotema, que no siempre lo vamos a saber, el área es el perímetro de la figura. ¿Sabéis lo que es el perímetro? La suma de los lados. Por el apotema partido 2. ¡Ay, papa! Y el papa también llegó y lo divido en 2. Pero para aprenderme las fórmulas, intento usar reglas no técnicas. ¡Ay, papa! Si os dan, por ejemplo, un pentágono. Y os dicen que el lado mide 8 centímetros. Y la apotema mide 5 centímetros. El área sería... El perímetro sería 8 por 5, porque tiene 5 lados. Iguales. Esto no voy a poner 5 para no liar. Voy a poner que el apotema mide 6. Por el apotema, que es 6 partido 2. Y esto es... 120 centímetros cuadrados. Y solo queda una, ¿no? ¿Cuál es? Ahí está. La circunferencia. De radio R, tiene un área de pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? El radio. Vamos a suponer que tenemos un disco de radio 10 centímetros. Entonces, el área que ocupa este círculo es pi por 10 al cuadrado. Que es 100 por pi. Que es 314,159. En este caso, centímetros cuadrados. Una vez que te las sabes todas, lo que tienes que hacer es repasar. Cuadrado. Lado al cuadrado. Rectángulo. Base por altura. Triángulo. Base por altura partido 2. ¿Cuál venía después? Rombo. Diagonal mayor por diagonal menor partido 2. ¿Cuál venía después? Trapecio. Base mayor más base menor por altura partido 2. Polígono regular. Perímetro por apotema partido 2. Pap. Pap, pap, pap. Y la área del círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Alguna más? ¿Veis para...? Ahora, ahora. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras a los problemas. Cuando te dan una cosa, cuando te dan otra. Pero, separa las cosas. Llámese las áreas. ¿Vale? Llámese una cosa. Y ahora vamos a aplicarla a otra cosa. Si lo lia todo y te crees que no sabes... Si lo lia todo y te crees que no sabes...